Rápidamente al ingeniero Margarito Vázquez, que también se encuentra aquí y también es parte de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida. Gracias, ingeniero. Brevemente, ¿todo listo para el FESNALECHI? Pues, una oportunidad para intercambiar conocimientos entre el sector. Sí, buenos días. La verdad es que sí, contentos, alegres, porque hemos iniciado ya hace unos dos meses. Bueno, después que terminó la expoaga 24, ya empezamos a trabajar en este proyecto de la Festival Nacional de la Leche. Y ya hoy prácticamente está ya concretizado, esperando ya que el próximo miércoles 28 de este mes ya comiencen a llegar los ejemplares que van a participar en todo lo que es el evento de la FESNALECHI. ¿Los temas de discusión que serán de amplio interés? Sí, lo más interesante y que es lo que nos proponemos es que la población se dé cuenta que la producción de leche está viva en la zona, en el litoral, que tenemos leche y que todos puedan llegar a ver el proceso, lo que se hace en el campo, en lo que es en el ordeño, porque hay una competencia de la vaca lechera que va a durar desde el jueves, viernes y sábado, donde va a haber leche para que se llegue y se puedan tomar un vasito de leche fresca. Y también el ideal es promover el consumo de la leche, porque realmente en estos últimos tiempos el consumo de leche por individuo a nivel nacional ha bajado enormemente. Lo que pretendemos es eso, que se den cuenta que la leche es un alimento nutricional muy efectivo en el humano y que está a la disponibilidad en todos lados el litro de leche. ¿El precio de la entrada para las personas que no están? Bueno, miren, el día es totalmente gratis. Usted llega en el día a ver lo que es el ordeño, a ver lo que es, en qué consiste lo de la vaca lechera. Usted puede llegar en la mañana, se va a estar cobrando ya a partir de las 3 de la tarde, ya va a cobrar lo que es la entrada, va a valer 50 lempiras. Pero como le dije, en el día pueden llegar a observar las vacas, los ejemplares, el ordeño, y va a ser totalmente gratis antes de las 3 de la tarde. Gracias al ingeniero Margarito Vázquez, también miembro de la Asociación de Ganaderos Agricultores de Atlántida, que celebran la decimonovena edición del Festival Nacional de la Leche, cuya sede es la ciudad de la Seiba, ya la escuchó Carlos Molina, y también inicialmente una leve mejoría en cuanto a la producción de la leche a nivel regional. Retorno con ustedes rápidamente hasta la primera edición.